que estoy fatal no tengo que lo ni carro ni chito que me señala tu moral que soy proscrito tus besos la droga más cara a la que soy adicto y si algo que me sale mal siempre repito en el club entro disparando rollo a panistán he luchado por mi pueblo más que el jodido arafat mi reina es la sodoma alomar que te sabe hoy si el corazón me llora pido que se calle haber jurado no rendirme esa es mi única ley con billetes sin billetes hijos qué onda cómo están estamos en la pinche edición 23 skate place live streaming hoy como invitados tenemos a los señores de marco ellos son dos personas fundamentales de las varias que están aquí que hacen este tipo de proyecto cuéntenos qué pedo con este pedo este pedo inició en el 2018 este pedo inició en el 2018 bueno iniciamos en realidad este un círculo de amigos cotorreando tomando pasando la bomba este pasaron los años y bueno empezamos a hacer prendas para nosotros y en el transcurso de los años pues igual vimos que este pedo nos podía dejar y al final el año pasado fue cuando nos metimos de lleno no empezamos a dar duro con este desmadre tenemos ya un año dos meses con la marca ya como tal como marca y ahí va jalando no actualmente ya ahorita empezamos a meternos más duro con el con el tema skate porque bueno siempre hemos este no siempre nos ha gustado el pedo del skate no llevamos en este pedo no sé yo tenía 18 años cuando empecemos a trabajar con algunos carnales en el pedo del skate y bueno fue que nos montamos en este show y este güey también colabora con ustedes no él es el que hace el arte del si yo soy el que hago el arte y fíjate que ahorita nos está pegando mucho mucho por el detalle que estamos haciendo como un como una parodia de algunas marcas conocidas entonces estamos como creando una nueva temática también para poder empezar a subir y este y sacarnos diseños nuevos diseños tenemos en mente varias cositas muy muy chidas y en cierto aspecto es una parodia porque hoy en día el hype está por los cielos y pues ya considerar algo algo como muy como muy caro como algunas marcas que ya subieron de en nuestros tiempos era como comprar un algo de 200 pesos y traías como todo el hype en ese entonces y ahorita hoy en día ya agarras y compras algo de antes de mil y tantos mil quinientos no entonces ahorita traemos comúnmente es que todo el mundo tenga la accesibilidad a a la alguna marca en parodia no yo creo que más está chido lo que dices pero yo creo que más el pedo no es como una parodia yo creo que también es como un poco de un homenaje también de las marcas exactamente exactamente y es un homenaje para todos hay unas imágenes de esos productos bueno ahorita van a pasar unas imágenes bueno por aquí de lo que están haciendo y este bueno por decir esta que es como un homenaje al creator también tienen una que es como de baker la de trasher la de trasher también de estúsi de suprim no también y colabó bueno también como diseños que que incluyen como a güeyes que patina como jay adams exactamente este también incluyen como cosas de películas sino y cuéntanos qué están haciendo ahorita con el pedo de aparte de lo de la marca porque se involucraron en el pedo del skateboarding ya como ya más de lleno en el pedo del skate es porque porque bueno la neta siempre nos ha gustado en el pedo del skate la neta siempre nos ha gustado yo llegué a patinar de morro yo empecé a patinar como a los 13 años patiné algunos años no a un nivel muy verga pero no era tan malo entonces a mí la verdad siempre me ha gustado el skate entonces por eso que cuando empezamos con este desmadre decidimos como agarrar más hacia el pedo del skate empezaron como perdón empezaron como streetwear y después sí probablemente sí o sea quizá le dimos un poquito al pedo del street y de ahí ya nos fuimos más enfocados al pedo del skate lo estuvimos platicando en conjunto y bueno fue cuando llegamos a esa decisión porque pues era lo que nos gustaba no entonces nos empezamos a inclinar el pedo del skate ahorita ya sacamos nuestro primer diseño de tablas a finales de noviembre vienen los nuevos porque afortunadamente ha jalado entonces ahorita ya a finales de noviembre principios de diciembre vienen los nuevos y a finales de noviembre vienen los los nuevos modelos digo igual ahorita ya tenemos este a tres morros patinando no los morros están están cabrones entonces igual nosotros los apoyamos y la idea es crecer con la banda o sea todos creceron de la mano oye y los morros que patinando están dormidos no creo porque están chiquitos por eso no vinieron no pero creo que si en las redes sociales hay videos de los morros no ahí están los morros los morros aparte viven muy lejos son foráneos son foráneos oigan no sean así pues agárrense uno de la ciudad no pero si si están uno es de coxingo puebla de zumpango de fresa salvaje no no está chingón oye y este este pedo del script les ha funcionado bien para para que sigan haciendo cosas de skate o sea más bien como que no lo dije mal no como esto es esto que están haciendo dices que está funcionando chido piensan hacer cosas más cabronas con con al respecto del skate si mira si 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 o sea con el con el tema del skate ahorita es como que lo que nosotros nos vamos a aferrar o sea en realidad nosotros vamos con el pedo del skate te digo a lo mejor tenemos un 80-20 pero o sea si el skate nos gusta nos vamos a aferrar no aparte creo que o sea como que se puso de moda de nuevo no un pedo así desde que lo hicieron de puerto olímpico como que así que ya y ahora ya todo mundo patina de nuevo no entonces pues igual nosotros de ahí pues igual estamos buscando la forma de entrarle más de lleno con la pandilla no igual no no estamos como tan es que ya somos más viejos entonces igual como que nos gusta cosas más antañas más antañas sí 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 entonces vamos más como de la mano a a ese pedo no ir con con marcas más más viejitas no o sea la la idea con los morros que tenemos ahorita patinando es que se vea como un pedo como el peace drunk we ok o sea que se vea como un equipo baker we no o sea los los morros o sea patinan verga we se destruyen cotorrean digo aquí la pandilla pues ya nosotros somos más viejos pero pues igual cotorreamos nos destruimos o sea o no patinan y se destruyen sí no 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 ahorita ya no patinamos no nomás ya mis tobillos ahorita me mientan mi madre we no se me sube una patineta pero básicamente la idea que queremos es como irnos por por ese tema por el tema de la destrucción no no si tema de la destrucción y e inclinarnos un poquito más como al como al skate que chingón eh este voy a traer una una playerita del 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 este es una de las cosas que también están haciendo que no tiene nada que ver con el skate como te llamas amigo para empezar vamos a soy soy Jorge tengo un par de años de conocer a estos hermanos y de verdad creo que también un proyecto bastante interesante porque ellos lo que yo creo que y lo que su marca me da wey como de ay gracias hermano ya estaba aprovechando aprovechando la ya con las manos dormida así se me está yendo un ojo lo que creo es que quiere mantener como la esencia de del del skate de de antaño sabes del 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 destruir del del patinar y y vivir wey y disfrutar entonces creo que tan una un par de ideas muy muy buenas que también tienen una variación wey como ahora lo ves en la en esta playera sabes del guzlan wey que también esa chingona esto es si se ve no ah si se ve con la cabana si está chido eh este este modelo es de la es nuevo o no es temporada pasada el último bueno de las últimas cosas ajá del último modelo que sacamos de la temporada pasada no de de hecho ese la cruz la cruz wey que igual yo creo que manda un mensaje sabes de 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 ser una 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 mierda tal vez puede ser wey pero al final siempre mantenerte en en esa esencia mira en realidad mira o sea te la pongo así ese modelo wey se me ocurrió wey porque estaba viendo la la película de de este carnal el 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 infiltrado wey entonces la estaba viendo wey y se me dije pues wey hay que hacer algo estuve buscando en la red wey y encontré eso wey un un vato de del kkk wey y lo están rescatando o sea salvándole la vida a unos este doctores wey pues de de negros wey y se me hizo cagada no y dije pues hay que hacerlo playera wey o sea en realidad wey lo que vemos si se nos hace cagado lo modificamos y le entra si lo hacen mucho a su a su pedo o sea no no porque en realidad no tiene nada que ver wey o sea que sea como de ese pedo simplemente nosotros hacemos las cosas o sea vemos algo le buscamos la forma lo modificamos y lo ejecutamos oigan y cuantas 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 temporadas tienen de ahorita ya es la segunda la segunda temporada si ahorita vamos con la segunda temporada ok que chingón hay otro señor que quiere pasar a este wey este wey es el que el que hace las tortas es el que el que hace las tortas va por las cocas y trae las chelas como te llamas como se llama tu nombre mi nombre se llama como me quieras decir tú mi amor no toda la gente me dice Roy hola como están mira nosotros tenemos con este pedo de Lierras como desde el 2008 empezamos fue una cuestión de de que nos juntábamos con amigos y y cotorrear y solo salíamos y juntarnos hubo la oportunidad de tener la el acceso a encontrar y poder hacer un poco de ropa para nosotros mercancía propia y nos dimos cuenta que se podía a la gente le gustaba no le decía ah wey está chida esa playera que pedo y dijimos bueno no es tanto como el pedo de lucro simplemente es una posición y creo que nos hemos mantenido como en este pedo nuestra marca se basa básicamente como un rollo de sátira o sea se me hace como un rollo de sátira totalmente o sea hay cosas que hoy en día salen de las de las cosas de la perspectiva de la gente digamos no sé nos gusta mucho el skateboarding tenemos mucho wey pero a veces dices wey no mames una playera de trasher vale mil pesos dices wey vete a la verga wey no o sea si más o menos eso cuesta no no pues yo digo pero wey se me hace una mamada wey porque en serio wey yo tengo 34 años y cuando empecé a patinar tenía como 15 nunca fue muy bueno pero siempre me ha gustado como el pedo y wey era o sea antes era más difícil encontrar las cosas pero era más barato y ahora hay mucho y es muy muy caro creo que las cosas están como súper sobrevaloradas o sea más bien el pedo por ejemplo cuando se volvió moda ser como alternativo y ese pedo como que las cosas comenzaron a subir a perder el valor wey una playera no te hace realmente más bien más bien tú haces lo que crees que eres y quién eres más bien tú le das la personalidad a tu prenda y si por ejemplo manejas o sea nosotros tenemos aquí como una sátira en ciertas cosas y en ciertas cosas hasta tributos por ejemplo a mí me gusta Trasher me gusta Creature pero por ejemplo creo que en la actualidad hoy hay gente o habemos gente que wey pagar una playera de mil baros no es tan sencillo hoy en día pero a lo mejor podemos manejar algo como nuestro producto pues damos nuestra sátira su precio es accesible accesible para cualquier persona creo que ese es el enfoque ¿cuánto cuesta una playera de ustedes? mira manejamos nuestro precio de chopo y precio con esa pues no sé wey la neta el precio de chopo a ver Valeriano en cuánto das las playeras wey no sé no sé en cuánto la venda Valeriano Valeriano te saludamos wey un saludo a la banda a la familia de destrucción familia de destrucción familia Zlan hermanos saludos al Charlie creo que ese wey si nos está viendo Charlie Charlie huevos Charlie no pero sabes que lo bueno pero ¿cuál es el precio de una gorra cuánto cuesta? 350 350 con nosotros ok y con el Valera como 600 ¿no? desconozco honestamente desconozco como mil no pero obviamente te la vende como tracer trae el mismo loco wey ya ves que estos wey tienen un chingo de imaginación no es que es el promodel de unos weyes mexicanos no pero más bien los europeos fue creciendo poco a poco o sea sabes que es interesante wey la neta nadie nadie de los que estamos aquí vivimos como de este pedo definitivamente yo creo que esto empezó porque ¿quién hace las arigrafías de ese wey ese wey hace todo y este wey es el que hace el arte entonces todos están siempre yo quiero el tiempo yo quiero el tiempo este wey nada más es el que va a chingar ¿no? la coca la torta siempre debe de haber uno de él él es el agüero pero siempre siempre trabajan en conjunto sí porque es un pedo de unidad el pedo o sea la neta todo el arte en el arte de todos nosotros hablamos y ¿cómo surge eso wey? a ver pásate pásense yo aquí quita la verga el banano cuando buscan el programa me voy por unas tortas y se quedan los cambios también y se quedan todos los cambios ni hablar puedes o no llega o no llega con nada bueno ustedes son la mente creativa de este proyecto sí siempre todos estamos nosotros juntos este y así como de wey ¿qué opinas? ¿cómo quedaría esto? ¿cómo ves esto? hay veces en las que sin hacer nada estaban están sacándose la serigrafía y es wey se vería chingón este pedo de este lado acá y va y lo empezamos a crear empezamos a moverle a la computadora y todo y empieza a salir todo bien chingón ahorita por ejemplo tenemos nuestro pedo es como básicamente totalmente este pero ahorita por ejemplo tenemos una colaboración queremos hacer como una línea como con artistas del tatuaje ahorita nos van a echar la mano un tatuador ¿quién? Parca Pride lo pueden buscar ah sí conozcan es mi hijo el que se perdió no sé no sé si es más grande que yo bueno Parca nos va a echar la mano una colaboración vamos a hacer con él y vamos a hacer como un flash day va a ir a tenemos como un ah también digan la dirección si pueden tenemos un tenemos un pequeñito showroom donde hacemos es un taller de serigrafía más el showroom porque bueno ahí lo tenemos está en Espinela 6404 colonia 3 estrellas vamos a tener un flash day con él para como Halloween el flash day va a estar tatuando con nosotros y va a tener precios accesivos accesivos accesibles accesibles no 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 pero también también algo también algo que le queremos informar pues también ahorita tenemos un patrocinio muy chingón que es de Valle Oaxaca es un mezcal que está iniciando también para tú ya lo probaste ¿qué tal estuvo? un poquito sí pues este se me cayó en el semáforo la net como como mi chicharrón preparado de la tarde le iba a tomar y iba allí pero si está bueno la neta hubiera traído uno para también hubiera hubiera estado chido que si traen ese pedo del responsable hubiéramos regalado un pinche pomito ahí para lo podemos decir no tenemos no y se puede hacer sí claro podemos hacer una dinámica de regalar unas prendas con las prendas a ver tú director ¿tú qué se te ocurre? yo creo que el mejor truco le podemos regalar una gorra una playa y un poco o sea a los mejores tres a los mejores tres trucos los mejores tres trucos primero pero que también los concordantes sean mayores de la D güey sí sí si no terminan siendo así como uno mira como uno está chiquita pero ya está mal oso pero sí mira vamos a hacer una dinámica ya al final del programa no no y por ejemplo vamos a hacer el juez calificador va a ser el señor Banano él va a decir cuál fue el mejor truco para que no haya ¿puedo concursar también? no mames van a hacer así con las botas es más difícil 3-6 y backside con esas pomo el grado de dificultad va a crecer pero cuántos ganadores van a ser tres lo hacemos un premio primero segundo lugar no 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 un paquete un paquete lo ponemos en redes sociales se los mandamos por redes sociales mandamos primer lugar segundo lugar tercer lugar y los otros por pendejos no les toca nada aquí en la página de skate place van a encontrar los paquetes para que también empiecen a seguirnos terminando el programa la dinámica terminando el programa armamos el pedo de la convocatoria de esta madre y que sigan al banano que me dejan de seguir ya no aguanto no puedo con tanta belleza yo creo que ya salen harto de mis historias ¿por qué Dios me hizo tan guapo? Dios los bendiga pero otra cosa que nos quieran contar ustedes dos son hermanos ¿no? pues eso dijo mi mamá la neta se ve que tú te puteaste este güey porque estaba como tímido ¿no? ah es que tuve problemas en la mañana salí eso dijo la jefa que éramos hermanos entonces ustedes dos son hermanos y nos conocemos de toda la vida somos amigos de muchos años somos amigos de la colonia pues no pues de la vida sí pues de la vida dijimos también eres vicioso bueno bájala los perros con los perros los burros con los burros a huevo entonces este güey pues ¿tú cuántos años tienes? 30 34 35 ¿tú cuántos años tienes? 26 y ya vales verga a esa edad a esa edad no más para que me aguanta su edad ¿no? si voy a ser como yo ahorita ¿no? sin poder hablar para que me pongo así si no vales verga hermano si voy a llegar así mejor me muero mejor ahí nos vemos mejor me sucio a los 28 ¿no? para estar valiendo verga igual que tú ya acostumbra ya acostumbra ya se me muero como dos sí ya se me falta un poco una foto para que te dije bueno estamos uno de que más este están grabando con su hola están grabando con su equipo de tenemos Toño ¿cuáles son sus nombres? es este Toñito bueno sus redes sociales otras se las ponemos pero es Toño Gibran y Fernando ¿y esas señoras de donde son? o no pues acuéntanos de ellos porque son morritos son morritos y patinan y aparte le echan talento y está chido pero cuéntanos un poco de la personalidad de cada comportamiento obviamente cada quien son diferentes pero por ejemplo las morros se acoplan al pedo y son chidos sabes que lo importante lo más verga es lo que tienen es la actitud y eso es lo que interesa si tienes 15 o tienes 40 mientras tengas actitud vete tú culero no mami no tengo 40 no mami no los morros nos vamos a pasar en unos videos la neta los morros tienen mucho prometen mucho la neta siento que cuando les gusta son parte del equipo y sabes que cuando es parte del equipo está chido básicamente porque no has querido no yo si quiero nada más que se ofrecen porque dicen que como se llama que soy muy buena influencia para todos los amiguitos no eres un buen chico yo siempre he dicho que Banana es un buen chico no me como no Banana es una excelente persona excelente persona no hace buena onda no pero ya le bajé eso si me van a vamos a hacer algo ah de hecho vamos a hacer una también vamos a grabar un segmento para gopro que también es uno de los patrocinadores del programa que se llama 10 trucos con y ya con si pues tenemos mira somos una marca joven la verdad tenemos poquito ahora si que nos volvimos emprendedores tenemos un año saliendo pero ya tuvimos nuestro primer lanzamiento de tabla ya tuvimos dos temporadas de playeras sudaderas y el resultado ha sido muy objetivo muy bueno te repito no vivimos de esto pero es agradable saber que se mantiene solo el bebé la idea si es en algún momento de vivir de esto si no ahorita lo estamos haciendo por puro pinche amor pero bueno pero si en realidad lo estamos haciendo nació de un proyecto así de sus custos nació gracias a la pandemia güey en la pandemia chicoteo la verga nos quedamos varios sin empleo se pueden hacer groserías chicoteo la verga güey ya con las liquidaciones dijimos ahora que verga oye también veo que también lo venden con el bonito estamos con con nuestro carnal juanito ahí en la free store cáigales a toda madre ahorita hay buenos descuentos ahorita tiene unos descuentos tiene por ser en la universidad tiene como el 20% si van con nuestro carnal juan ahí en la free store tienen el 20% de descuentos si presentan su certificado de la vacuna del covid el carnal que se haya vacunado va contra el papiloma papiloma estamos hasta la verga de las verrugas y les hace el 20% no y aparte cuando te llegan con verrugas igual esa ya la tengo no mal una nueva no hay esa no mames con dos penicilinas me la quité con el brick store y en tu en tu brothers en Coyoacán también con los carnal con los tu brothers ah los motociclistas con los motociclistas con los tu brothers con los carnal del hueso ah también ese wey y también ya van a abrir un otro en Puebla en Puebla también nos vamos con ellos a Puebla y este con Valeriano y con nuestro carnal y con el de Aztlán ah Valeriano seguro lo conocen ese rockstar así es no es el que pone acá en el de destrucción a ver como le hace ya sé el de los jugos ñeros pero es más es más mayor que tú ah sí no por eso puede estar gordito este puedo pasar a tu sanitario si este wey pues este ¿qué más nos puedes contar wey? carnales nosotros somos como el doctor Simi lo mismo pero más barato lo mismo pero más barato nosotros no somos quien para decirle a la gente cómo gastar su dinero si la banda quiere ir a pagar mil mil quinientos pues está chido pero si con esas mil quina quieres ir a la cueva y te quieres llevar un putazo de prendas hermanos todos son bienvenidos aparte siempre damos regalos siempre que nos compran siempre regalamos algo siempre una chela una mentada un piquete el culo mezcal la banda llega y no aparte lo verga es que si es bien cagado porque la banda va y una vez que fue regresa porque siempre se quedan a chupar yo me regresé un día al chile porque fui a su fiesta que por cierto no me invitaron llegué nuestras nubes se enojaron y nos y nos y nos volvimos a regresar pero también ese fue un ese coto que tuvieron fue un un que wey la presentación de la mira esa la pachanga que tuvimos que por cierto gracias a toda la banda que fue porque la cueva es chica y teníamos como a 70 cabrones entonces 70 adentro no entonces la neta chido la banda que fueron porque se portaron a la línea y pues llenaron la cueva y es un lugar muy pequeño pero básicamente la peda fue porque pues igual queríamos como subir en redes sociales que la banda nos conociera más y por eso fue que lo aventamos al 2x1 ahorita vamos a tener una peda el 30 de este mes donde van a estar estos carnales tatuando van a o sea creo que les van a cobrar como de 500 bolas va a ser flash day ajá y vamos a tener este también descuentos para que la banda le caiga digo ahí ya todos tiran buena vibra y es como Sodoma y Gomorra a la gente no le da pena lo que hace uno de al lado entonces la banda va y se siente chévere ¿puedo ir a vender mis cervezas ahí? ah por favor tendrías que ir a vender ah bueno también eso es algo nuevo vamos a probarla esa es una una cerveza bueno son tres producción secretaria que pasa a la secretaria por favor a la edecan 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 el otro modelo se fue no si wey bueno ella es la la dama de ese señor no es una edecan no son cabrones ah bueno si entonces es la que trae no no si ando buscando un culito de unos 19 joven solicitos de 19 porque ya menos de 18 chicotea la verga vamos a probar una chela no barbas cuál es la que quiere cuál es la que vas a escoger ah mira hola esta bueno este es una este es un proyecto también que al igual que estos weyes que creo que me van a dar chance del 30 vamos vamos a estar este ahí en esa fiestita lo que se trata es de ayudarnos y salir todos bien si de echarnos la mano entre todos si no nos echamos la mano nosotros quien ver bueno estas son las cervezas que estoy sacando son tres sabores diferentes una que es yo me imagino bueno pues si yo te conozco sé que eres una persona responsable bueno eso si soy borracho pues de algo tendría que ser bueno algún defecto tendrías que tener no puede ser perfecto hermano o sea eres ex symbol luchador ¿no? bardero bueno esta chela es una cerveza que es tipo seis sol ¿cómo se dice el otro? heys esto es como algo sucio a ver tomatelo a la verga y con anillo eres una perra si tuviera una hija te la cambiaba ah si eso también podremos hacer bueno puede ser internacional o si bueno esa es otra esa es la más chida que es iris red ale es como una cerveza tipo porter oscura y pues la etiqueta también tiene una historia medio medio salsera de arquetona la hizo uno de nuestros compas que se llama le dicen el rex el gato bartón y es este es uno un grafitero ilustrador chido de que conocemos ¿no? y él hizo el arte de esta madre y pues saludos ¿no? saludos 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 ay hija de la chingada está brava sabe a sol cero a sol brava está hijo de su puta madre está igual de brava que mi mujer mamá ahorita que no llegué hasta mal con la renta está igual de brava que mi vieja cuando no llego con la renta pero igual también está brava pero igual también me la joder igual que me la chingo no si está brava pero no está buena mi novia está brava saludos a mi novia si me estás viendo si no ya sabes dónde estoy si me mandabas buscando hay informes por lo de la renta sabes que no iba a llegar el dinero completo ahora te mandamos la ubicación para que vengas y ya dijo que traía lo de la renta y que se le iba a gastar hoy en qué ya empecé ah ya empezó a gastarse en puro impactreno ¿no? no y esta madre se llama hidromiel es que ahorita no veníamos en el carro pero están calientes no pero está riquísima esto es miel fermentada con un toque de anís está buena si si es si es eh eh a ver pruébenla amigos ¿quieren? eso también está chida ahí si ya se vacunaron vayan a con el pinche Juanito se lavaron el hocico después de descuento tiene varias conexiones también está ahí en sus redes sociales ahora hay que ya dejando los pinches comerciales porque ni siquiera nos pagan no pero vayan a seguir a Valle de Oaxaca ellos son nuestros ah bueno si Valle de Oaxaca son los gigantes patrocinadores de Lil Rat y a nuestros carnales bueno carnales de Aztlán ya los conoce la banda ya Valerio no es un viejo lobo entonces ya lo conoce la pandilla y a nuestro carnal de Freak Store ahí busquen Juanito Alimaña Freak Store y todo ese pedo y a nuestros carnales de Two Brothers también también a esos güeyes ahí por cualquier refacción que quieran de sus motos custom y ese pedo pues ahí hay accesorios y un chingo de cosas Charly Coyote te amo hermano ahora cambiando un poquito el tema que se viene con los pinches morros güey que van a hacer que ahorita yo creo que a principios del siguiente mes vamos a vamos a empezar a ver el tema del video güey pero queremos te digo más allá de que nada más salgan esos güeyes patinando pues así queremos que se vea un pedo más es como de destrucción güey o sea que más de que esos güeyes nada más estén patinando de escena de otra escena o sea como un live streaming bueno como un die in the life ¿no? así que todo lo que hacen ¿no? no pues más bien me gusta la idea es como que la banda vea como se está poniendo hasta la madre sale patinando que otro güey a lo mejor ya se agarró ya vergasos vamos más vieja de escuela vamos más con el como con lo que con lo que hacía Antoine Dixon güey ¿no? lo que hacía este carnal Dustin Doling güey o sea más yo no lo conozco yo sé pues eres más chavo yo no lo conozco dicen que era buena persona era buena persona ahora se se para el culo pero no más la idea es ese güey porque digo nosotros hemos visto los videos de aquí de la banda que nacional y digo es tan verga güey pero como que siento que todos es como 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 lo mismo hijo de su reputa madre siempre es como lo mismo güey o sea patinar patinar escena cortan y a la verdad entonces que vaya más allá güey queremos meterle un poquito más güey como que la banda diga güey o sea si son esos güeyes pero detrás de esos güeyes hay otros carnales que hacen otras madres mi gran mujer está allá mi amor te amo aparte ¿sabes que hicimos unas verdades que definitivamente ya no tenemos no sabemos cómo se maneja una marca ni nada estamos intentando hacer algo porque nos gusta ¿no? básicamente ¿Nunca se habían dedicado a este pedo? no mames no este pedo salió un día de tú eres pinche ejecutivo del banco ¿no? sí ¿no güey? luego luego voy al banco de repente luego vas al banco de repente cuando me van cuando voy al cajero y así normal ok ¿así normal? ¿sí normal? sí de repente va uno hacia el cajero acuasteca ¿a qué se dedicaban? bueno ¿a qué se dedicaban? ¿a qué te corrieron güey? ¿a qué te dedicabas? ¿qué güey? no antes 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 de que te corrieran güey antes de que chicoteara la verga es que es bien cagado güey porque pues güey yo era era Godínez güey estaba en una perra oficina detrás de una perra computadora entonces yo estaba en el área de ventas siempre he estado como en ventas ya sabes vender tú sabes qué perra en los últimos años estuve en el área de ventas en una en una oficina güey pero la verdad ya estaba hasta la madre sí güey eso de usar zapatos y corbata y y camisa la neta siempre ha estado culero nunca me ha gustado entonces cuando tuve la oportunidad de este pedo pues igual fue que dije tú chingas su madre no vamos a darle digo actualmente me dedico a otra cosa güey o sea si nada más esto es como un pasatiempo que se está volviendo algo chingón sí no o sea le jugué al emprendedor pero cuando decidí jugarle a emprendedor pues me fui de lleno güey no ya este empecé con con temas de publicidad y ese pedo entonces trabajo para empresas grandes y les hago toda la publicidad güey pero o sea ya puedo ir vestido como bajo ya no hay quien me diga ya hay quien me diga nada yo soy mi propio jefe y ya entonces ya no hay pedo ¿y tú a qué te dedicabas antes de de conocer esto? antes de conocerlo yo era diseñador gráfico estaba en una estaba en una agencia de publicidad y este y pues ya después me salí y empecé a freelance entonces ya con el freelance le sigo dando al freelance y ahorita estamos sí o sea todos tienen otra ocupación y este pedo es como un plus de lo que está pasando en sus vidas es algo que siempre nos ha gustado siempre siempre nos ha gustado siempre hemos tenido en mente como como todo este rollo me pueden pasar saca como no 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 la abierta la abierta la abierta gracias esa está muy chingona si eso sí está aprueben si tienen gustos de señores mande esta es miel fermentada y la otra es una porter como con café y manzana varias frutas sí sí eso está chingona ahorita no no me acuerdo porque pero sí ojalá que algún día puedan probar una perdón seguimos ya no quiero no pues traemos traemos en mente como bueno siempre tuvimos en mente como esta onda o sea no tanto como transacarlo a la como en marca siempre era como de las ratas llegaron estamos tomando estamos cotorreando estamos echando desmadre y todo y ya llegó un momento que fue apenas hace un año que se empezaron a ver las cosas como de ya se tenían en mente unos años atrás donde deberíamos hacer esto unas marquitas unos diseños pero todo el equipo que tienen en el en su showroom ese ya lo tenían güey no fue comprando lo compraron apenas sí pero ya tenían el conocimiento de cómo se usaba esa madre es que bueno yo hace muchos años güey este trabajaba en el centro güey en una tienda de ropa y estos carnales hacían la hacían su maquila güey entonces este en algún momento yo me fui a a una una chica de las que trabajaba ahí güey me consiguió trabajo en un taller de serigrafía entonces nosotros le trabajábamos a a Diesel y a Cuar y esas madres entonces en ese en ese lapso fue cuando yo aprendí a hacer todo este desmadre entonces trabajé como en ese pedo como tres años y después los mandé a chingar a su madre puse puse más morro igual puse un taller de serigrafía con otro güey pero pues éramos muy jóvenes güey entonces queríamos no deja de conocimiento queríamos vivir como rockstars entonces fue donde chingó a su madre todo porque no quieres vivir como rockstars no siendo un rockstar pues entonces es cuando se lo lleva a la verga todo güey pero yo yo ya sabía de este desmadre entonces lo dejé muchísimos años güey muchísimos después de eso fue cuando empecé a trabajar en 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 chopo güey iba a la lagunilla al chopo me choca güey y estaba en una tienda de skate güey algunos años me aventé como tres años güey pero me abrí de todo a tres madres cuando nació mi segundo hijo porque fue cuando me di cuenta que o buscaba un trabajo de verdad o me llevaba a la verga ahí te diste cuenta que ahí te diste cuenta que si te venías adentro si la si pegaba en el primer hijo no tuve pedos pero ya cuando nació el segundo fue cuando dije no o busco algo o me llevo a la verga y ahorita ya tienen seis ¿no? ya ahorita con el sexto hijo le quise jugar al emprendedor más verga ¿cuántos hijos tiene él? dos güey dos ¿de cuántos años tiene él? una niña de quince y uno de diez no pues si le jugaba al aventurero se acababan de conocer se conoció y salió de la primera oye pero pues es que no mames hermano estos muñecos no nacen diario no mames un muñeco de estos cada cien años no mames esa hueva que agarrarlo lo ves y no lo sueltas sale y mira como ñoñito ya lo corrieron del salón por maleducado mira y la renta ya le dijeron si tienes que pagar la renta no es broma eh eh güey oye y tú también pasa con tu esposo aquí para que te conozcan también la banda y que nos cuentes a ver qué pedo si sí funcionó su emprendimiento ella es la esposa de Ismael del pinche Isma ¿cómo se llama tu nombre? Sofía Sofía ¿tú también colaboras con estos culeros o la renta no la verdad es que no yo sí yo sí tengo un trabajo de verdad yo sí tengo un trabajo de verdad yo sí terminé el kinder ¿no está viendo el live ¿no? escucha mi voz oye y a ver tú ¿cuántos años llevamos juntos? después de su segundo hijo como no en total como 17 16 años más o menos wow ¿y cómo aguantas estos cabrones bueno a estos a los que están acá a todos ¿cómo los aguantan? pues ya los años me han hecho paciente ¿cómo te cae tu cuñado? bien ya ni habla ¿no? o sea que ya cuando habla entonces tú no tienes nada que ver con este pedo no yo nada más fui inversionista al principio ay wey ya viste huevos puto pero solo al principio solo al principio lo que pasa es que cuando él tuvo esa situación que se quedó sin trabajo entonces pues ya pasé a ser como más sostén de la familia y sí para que se sepa la verdad exactamente ahora que con intereses que ya esté en Wall Street exactamente entonces la verdad es que yo siempre vi que él era como pues no estaba hecho para rodinear o sea no él jalaba independiente o sea tú más bien apoyase todo el pedo de esta abuela exactamente yo creo que toda una mujer que quiera a su marido o que quiera estar con alguien hace ese tipo de cosas para para que estén chidos ¿no? bueno el apoyar yo también soy bien pendejo para hacer ciertas cosas entonces trato de de aprender ¿no? que sea bien pendejo al chile ¿no? sí pero está chingón que cuando se apoyan los dos después de dos hijos pues ya ¿no? ya después de dos hijos ya empezó a madurar sí entonces pues la verdad yo siempre le dije que pues empezara con este negocio y pues sí me hizo caso sí me hizo caso entonces ¿le mandan? siempre todos saben que siempre le he mandado ¡dile pechera larga! que no lo viera ¿eh? déjame déjame disimula nada más ese cuento de los culitos de 18 entonces yo le llevo diciéndolo desde siempre pero nunca he hecho nada ¿o sí? ¿o sí? ¡mano! esto es muñeco hermano vuelo no mames edición limitada ¿y el otro cuánto cuesta que no habla? oye espérame déjame ya viste Winterhalter mira tus 40 mil me los paso por el culo ¿eh? me corrieron culeros ¿dónde trabajabas antes? ¿a quién se llama Winterhalter era una fresa alemana ay pendejo me corrieron pero pues le saqué 40 del águila ¿no? por 4 meses a los culeros ah bueno oh por dios entonces también eres un buen no 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 yo demandaba güey yo chile no a mí me corrieron y yo demandaba a la brevedad y eso que no ibas nada si ibas a trabajar este güey oye pues es que puedes esperar a una persona que no tiene ni la secundaria en serio cuando no tienes la secundaria se demanda a ver vamos a ver qué nos dice la pincha acá la banda hay un señor que se llama Ramiro González saludos desde España wow ¿vivo allá? no yo no yo no salgo más que de la tres maracas sin esa te habla este un señor que se llama Armando Hernández es que no veo güey dice cuando una sucursal por el poniente puto Ismael gasto gasto más en gasolina que voy a comprar saludos perro Armando chúpamela así se así es un nombre completo ¿no? Armando chúpamela un saludo también al Quique Cervantes que saquemos las putas cervezas si mi nenoquín cuando quieras ¿cuánto va a ser? 160 ¿cuál? ¿cuál? claro es cierto cuando quieras güey ¿quién es el Rey Palacios que está viendo el video? no lo tapamos no no lo tapan dice el Quique Cervantes chúpala Ismael Sánchez a ver pásamela chelar ¿quién? buena marca de Lil Rats chúpamela Play saludos desde el Quique Cervantes está viendo el video y este aquí aquí dice el productor que qué pedo que mucha mamada ¿no? cuando un tema importante ah no pues es que una pregunta pues es lo que yo creo que también la banda tiene una inquietud de por qué se llama Lil Rats uy Lil Rats es que ese ya es un tema largo güey a ver pues tenemos 10 minutos para hacer adiós ya te abandono güey Lil Rats ¿por qué Lil Rats güey? ¿y neta si quieren saber por qué Lil Rats? eh vamos a poner un control como el Like Carly mira te voy a poner aquí a mi camarada Tania que te explique por qué Lil Rats ¿se están echando las bolitas porque qué güey? ¿qué tiene de malo? ¿o qué les da culo? mira no nos da culo no nos da culo o sea el Lil Rats pues porque ¿por qué? no no es que sí hace muchos años no pues es que mira hace 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 muchos años cuando cotorreábamos o sea cuando todo este pedo inició en la esquina de la maldad que es ahí en la tres maracas por donde está la cueva justamente en la esquina pues la banda cotorreaba y pues la banda era era malosa ¿no? la culerona sí pues eran malosos pues dejémoslo así no vamos a llegar hasta entonces pues se nos hizo cajado llamarnos las pequeñas ratas entonces fue por eso que le pusimos el Lil Rats o sea nada más fue un pedo de desmadre de que se juntaban ahí es que es que es bien cagado nuestro círculo güey porque mucha gente ha ido y mucha gente ha llegado güey y entre esa gente ha llegado pues gente muy dura güey ¿no? o sea gente muy dura güey y han estado ahí pachangueando unos se han ido otros han venido güey y básicamente fue por eso que nos pusimos los Lil Rats güey ¿no? porque en la esquina de la maldad le dimos un pequeño toque de pequeñas ratas a Lil Rats les dieron un pequeño toque a la pequeña esquina de la maldad es que eran muchos güey o sea de verdad en la esquina cuando la esquina de la maldad sí llegaban 20, 30 cabrones y la banda estaba bloqueando durísimo allá afuera y fue cuando se nos ocurrió el tema de de hacer un call center ¿no? no de hecho de hecho que se le ocurrió fue a nuestro valedor Roy Palacios al viejo Roy Palacios al del bigotito fue a que se le ocurrió al ponerle el Lil Rats güey y de ahí se quedó güey y entonces fue cuando empezamos ah esas son las ratas ¿no? y de hecho la banda que nos conoce o sea ni siquiera te dice los Lil Rats güey ¿no? dice las ratas ¿no? o sea ah sí voy a ir con las ratas o sea ese se quedó como el sobrenombre de las ratas ¿y todavía exististe esa esquina de la maldad? ah sí es ahí es ahí donde está el show ahí venimos ah es donde está la cueva nada más que antes la jugada era afuera güey ahora ya está lento ya es más person es que nos hartamos de que la policía nos corriera a la verga entonces ah no pues los vieron con su computadora y su micrófono en el call center y dicen no es como estos güey pueden estar trabajando aquí no mames entonces ya les dieron chance de ya fue cuando ingresamos a la pero tiene poco güey ese spot es reciente ese spot sí güey o sea que estamos allá adentro tenemos cuatro meses güey no mames sí güey pero en eso y antes donde sento era mercancía güey teníamos otro spot güey enfrentábamos otro spot y fue cuando decidimos que güey pues si si íbamos a ir con esto güey necesitábamos regresar donde todo empezó güey entonces fue que nos fuimos a meter a la a la esquina de la maldad güey no y no y de hecho la banda todavía llega güey o sea hay mucha banda que llega güey se mete güey se compra una chela güey se avienta un toque güey que también este que habla el público a ver que pasa el señor del público a ver a ver que así que te hable de la de la de la no 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 pero bueno esa esquina siempre fue como como un pedo de actitud ¿sabes? o sea siempre llegabas con esos vatos y decías güey estoy con ellos o sea no es más de que solo voy a ir a entregarme y nada güey o sea solamente estaba o sea tú te ves más inocente que estos culeros sí claro o sea o es el peor sí los conozco de hace tiempo güey pero si no no yo jamás no yo bien portado buen chico güey ¿es buen chico? ahorita me habló su novia hace dos horas escribió alguien alguien del pero pero el punto lo que voy es que siempre fue como más una actitud el estar ahí el compartir con ellos güey siempre fue como más una actitud y al final creo que la gente lo que quiere es es un poco más de no llevarse una marca ¿sabes? llevarse una una esencia güey sí de que la banda chida se porta chido de que nunca había me imagino que sí había pedos por ahí ¿no? pero siempre pero esto es güey siempre se la pasaba bien verga ¿no? siempre siempre alivianaban o sea podías estar ahí güey había pedo no había pedo güey pero siempre era como una experiencia buena güey de estar ahí güey y era algo que te llenaba también por decir güey estoy con estos vatos güey que al final siempre traían buenas cosas güey siempre estaban metidos en ese pedo del skate güey son personas que saben desde es madre güey y es algo a lo que tú llegas a esa puta esquina güey no es una esquina nada más por decir ay me voy a embregar no es una esquina güey a la que tú vas y dices güey me siento chido con esta banda güey y además tienen una marca que a lo mejor a la que yo ahora quiero pertenecer un poco pues siempre creo que todo ese tipo de personas que siempre se han juntado contigo ya permanece en el pedo de lo que hagas yo creo que cualquiera de esos güeyes sabe traer una playera aparte o sea es bien cagado güey porque este pedo güey o sea aunque no nos lo creas empezamos con tres mil varos o sea esa fue nuestra primera inversión güey o sea tres mil bolas a la verga no fue más güey con esos tres mil bolas güey ya ahorita pues creo que hemos logrado bastante güey porque ya no o sea de nuestra capital ya no le metemos o sea todo sale de ahí de ahí güey se paga la renta se paga la luz se paga los materiales todo se paga de ahí güey no hasta los impuestos porque ya damos facturas imagínate que importen que importen para que sigan pagando solo ah si si ya se tienen clic ah no huevo buscamos un contador para que nos dame lo de los impuestos esta en el banco este no o sea si lo queremos de verdad ha sido un pedo así súper autogestivo o sea güey cuando cuando llegamos a la cueva güey güey no mames estaba bien culera ahorita sigue culera pero está menos culera podrían la pintada no y todos los materiales o sea con lo que tapamos el techo güey o sea pues la neta no fue algo que hayamos comprado los acrílicos las personas que se den un rol porque acabando este pedo ya dijimos que vamos a poner la dirección de donde puedan adquirir sus productos y el showroom para que también se vayan a tomar una chela que los puedan conocer que se tomen un mezcal porque también es para la banda ¿no? que esa madre ah y también pues vamos a hacer una pinche dinámica mamalona si quieren comprar algo también pueden comprar en línea ¿no? si también entregamos entregamos en punto medio también que el código va a ser Barucho estuvo aquí si dicen eso este va a haber un descuento ¿no? ¿de cuánto? Barucho estuvo aquí Barucho estuvo aquí hay hashtag Barucho estuvo aquí ya conocen a Barucho también no sean cabrones este güey es Enrique Segovia si dicen ¿y en la producción? si dicen Barucho estuvo aquí les vamos a hacer un descuento del 40% a la verga menos en tablas menos en tablas ni en ropa son gorros y gorras en todo lo demás sí menos en tablas son en cigarros puestos y caguamas y los vamos a dejar que se avienten un toque y una chela un toque de queso de puerco sin mayonesa es más yo les invito a la primera caguama no hay Pedro ahí está pues ya esto creo que ya lo dice creo que esto no se grabó nunca creo que no se grabó vamos a llegar a la pinche final de esta edición que es la 23 y creo que Barucho también se la pasó bien porque está feliz está a gusto yo lo veo riendo y aparte es el güey que es el pinche código marucho estuvo aquí este güey está loco David que sí está loquito vamos a dar ya vamos a terminar ya esta madre algo que quieran agregar yo carnales compren compren para que esas facturas sigan pagando solas como dice el puto de Ismael compren compren para que pague al contador para que haga bueno esto lo dijo el señor Alfonso pasa por favor sí pasen todos para que se despidan ya para irnos a la verga este este güey ya se robó todo el paro tú quédate ahí parado así ya 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 para que ahí si se ve ¿no? ¿y salvo? sí ahí luego de la rotita ahí no ya canales para de últimas la verdad si estaría toda madre que nos apoyaran en este cotorreo, la verdad lo hacemos con un chingo de amor, y lo hacemos porque la verdad nos gusta mucho entonces, si nos quieren apoyar y echar la mano, pues así estaría todísima madre nuestras redes sociales, ahorita se las pasa aquí mi carnal, el que las maneja, ahorita van a aparecer también ahí en esas madres y pues la neta, si quieren apoyar algo nacional, y algo que creemos que nosotros lo que estamos haciendo está bien pues estaría todísima madre, ¿no? este, los amamos lo hacemos con amor nosotros, compren compren nosotros somos Lil Rats, y los esperamos que ahí en la esquina del terror y esperemos estén listos para toda la nueva temporada que va a salir, van a salir nuevas cosas vamos a tener varias promociones vamos a tener muchos eventos vamos a tener varios videos que vamos a empezar a subir infecciones de transmisión infecciones también vamos a tener para todos y todas va a haber peda peda el 30 de octubre si no van a comprar no hay pedo pero vayan a beber el 30 de octubre vamos a hacer una un flash day va a haber tatuadores ahí dándole grasa Skate Places va a estar ahí entonces también vamos a hacer un pinche cagadero así es que pónganse chidos síganos sintonizando esto es el pinche streaming de Skate Places nos vemos hasta luego que estoy fatal no tengo que lo ni carro ni chito que me señala tu moral que soy un proscrito tus besos la droga más cara la que soy adicto y si algo que me sale mal siempre repito en el club entro disparando rollo a Panistán he luchado por mi pueblo más que el jodio Arafat madre a mi ego amor culero el último guerrero que por regos ciegos clavo el miedo la mermelos huevo mi reina es la Sodoma a lo marqués de Sade hoy si el corazón me llora pido que se calle haber jurado no rendirme esa es mi única ley con billete o sin billete sigo sin billete